¡Atención, halcones! Todo listo para que arranque la prueba por el collar de inmunidad individual. Momento de que se coloquen ya en posición. A mi señal de ahora comenzará la prueba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! Comienza la prueba por el collar de inmunidad individual. Una prueba de balance. Una prueba de equilibrio. Ligero oleaje al momento. Y es poco el viento. Lo menciono porque son factores a considerar en algún instante. Todos los halcones al momento sin ningún problema. A mi señal de ahora, atención, halcones, subirán al siguiente peldaño. Crecerá el nivel de dificultad. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! No pueden tocar la estructura de madera. Quedarán fuera al primer instante en el que toquen con sus manos la estructura o que cambien la posición en la que actualmente se encuentran. Llegará el momento en el que comience a incomodar profundamente, a calar. Mucha atención, halcones, a mi señal de ahora. Subirán un peldaño más. ¡Ahora! Subirán un peldaño más. ¡Sube el nivel de dificultad! ¡Hizo contacto con la estructura de madera! Todos, a excepción de Denisha, lograron subir al tercer peldaño. La prueba es mucho más complicada ya a estas alturas. Quien logre quedarse con ese collar de inmunidad individual no tendrá ningún riesgo en caso de que la tribu pierda la prueba por el tótem de inmunidad grupal. ¡Jorge, ha sido todo para ti! ¡Jorge ha hecho contacto con la estructura de madera! ¡Termina la prueba para Jorge! ¡Atención, halcones! ¡Al momento! ¡11 minutos! ¡Han logrado sostenerse! El calor es un factor a considerar. El sol pega fuerte y los pies comienzan a arder. Ya no solamente es el cansancio, sino esa sensación en la piel. ¡Mucha atención, halcones! ¡A mi señal de ahora! Irán a la parte más alta de esa estructura. Deberán subir el último peldaño. ¡Preparados, listos, ahora! Allá van los nueve halcones sobrevivientes de esta prueba. Fernando, con algunos problemas en el equilibrio, logra sostenerse. ¡Ha sido todo para Dianés! ¡Ha sido todo para Niebla! ¡Ha sido todo para Natalia! ¡Comienzan poco a poco a perder el balance! ¡Esta es la parte más complicada de toda la prueba! ¡En disputa al collar de inmunidad individual! ¡Ha sido todo para Paco! ¡Se mantienen de pie Pablo, Fernando, Gary, Bárbara y Memo! ¡Parece que el momento más crítico lo han logrado sobrepasar! ¡Han encontrado ya ese balance! Memo con una técnica parecida a la que utilizaría un surfer. ¡En problemas, Gary! ¡Ha sido todo para Gary! Termina la prueba para Gary. El collar de inmunidad individual puede ser para Pablo, para Fernando, para Bárbara o para Memo. ¡Mucha atención, halcones! ¡A la siguiente indicación! ¡A mi señal de ahora! ¡Sólo podrán sostenerse en una pierna! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Ha sido todo para Pablo! ¡Ha sido todo para Fernando! ¡Ha sido todo para Memo! ¡Tocó la estructura! ¡El collar de inmunidad individual! ¡Es para Bárbara! ¡Bárbara tiene el collar de inmunidad individual! ¡Logró permanecer más tiempo sin hacer contacto con esa estructura de madera al momento de levantar la pierna! ¡El collar es para Bárbara! ¡Atención! ¡Todo listo para que arranque la prueba por el collar de inmunidad individual! ¡Turno para Jaguares! ¡Jaguares! ¡Momento de que tomen posición! ¡Una vez que lo hagan, a mi señal de ahora comenzará la prueba! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Ha comenzado la prueba para Jaguares! ¡En disputa el collar de inmunidad individual! ¡Todos en ese primer peldaño! ¡La importancia del collar de inmunidad individual! ¡Algo muy preciado! ¡Algo que todos desean! ¡Algo que todos anhelan! ¡Sólo puede ser para uno de los sobrevivientes de cada tribu! ¡Y de pronto comienza a correr el viento! ¡Es un factor a considerar! ¡Atención Jaguares! ¡A mi señal de ahora! ¡Deberán subir un peldaño más! ¡Crecerá el nivel de dificultad! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ahora! ¡No pueden tocar la estructura de madera en ningún momento! ¡Todos arriba! ¡Nueve Jaguares de pie! ¡Nueve Jaguares buscando ese collar de inmunidad individual! ¡Quién lo tenga en su poder! ¡Podrá estar tranquilo! ¡En las próximas horas! ¡En los próximos días! ¡En caso de que tengan que ir como tribu a Consejo Tribal! ¡A sentenciar! ¡Es el primer juego! ¡Es la primera prueba por el collar de inmunidad individual! ¡Para Valeria! ¡Esta vez, al igual que Fernando Valeria, ya podría ser votada en un Consejo Tribal! ¡Y les recuerdo que el collar de inmunidad individual tiene también una gran responsabilidad! ¡En caso de que alguna tribu pierda las dos pruebas por la inmunidad grupal, quien porte ese collar deberá sentenciar directamente a algún compañero de tribu para que vaya directamente al juego de la extinción! ¡La buena técnica de todos los Jaguares! ¡Aparentemente sin problemas al momento! ¡Mucha atención, Jaguares! ¡A mi señal de ahora! ¡Subirán un peldaño más! ¡Preparados! ¡Listos, ahora! ¡No se torna mucho más complicado! ¡Atención, Jaguares! ¡A mi señal de ahora! ¡Deberán ir al peldaño más alto! ¡Preparados! ¡Listos, listos! ¡Ahora! ¡Sube el nivel de dificultad! ¡Deben hacerlo rápido! ¡No pueden quedarse abajo! ¡Ha sido todo para Cristal! ¡Termina la prueba para Cristal! ¡Termina la prueba para Eduardo! ¡Termina la prueba para Alejandra! ¡Termina la prueba para Alejandra! ¡Termina la prueba para Daniel! ¡Termina la prueba para Daniel! ¡Termina todo para Cintia! ¡Permanecen de pie, Julio, Aranza, Valeria y Sargento! ¡Impresionante el trabajo de Sargento una vez más! ¡Sufrió un instante muy complicado y logra permanecer! ¡Ha sido todo para Sargento! ¡Terminó perdiendo el equilibrio! ¡Solo tres jaguares de pie! ¡El collar de inmunidad individual será para Julio, para Aranza o para Valeria! ¡No es ninguna novedad que Julio y Aranza lleguen hasta las últimas instancias en este tipo de pruebas! ¡Para Valeria es su primer momento! ¡Atención! ¡Crescerá el nivel de dificultad! ¡A mi señal de ahora! Julio, Aranza y Valeria ¡Tendrán que separar de la estructura una pierna! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ha sido todo para Aranza! ¡Ha sido todo para Valeria! ¡El collar de inmunidad individual es para Julio! ¡Y todavía con segundos de diferencia y ventaja logró permanecer más tiempo de pie con una pierna! ¡El collar es para Julio! ¡Jaguares y halcones! ¡Qué buena prueba! ¡Y felicidades, Bárbara! ¡Felicidades, Julio! ¡Bien! ¡Ustedes tienen el collar de inmunidad individual! ¡Bárbara! Por nada, porque Memo también estuvimos así. Tú bien sabes, Bárbara, lo que significa ir a consejo, lo que significa que voten por ti, ver tu nombre, la sentencia, el juego de la extinción y el collar de inmunidad individual, Bárbara, genera mucha tranquilidad. Totalmente, Barrio, estoy muy relajada. Sobre todo en momentos y en días donde quizá no ha sido nada fácil es para ti ni para la misma tribu. Es correcto, Barrio, sí, la verdad es que venía pidiendo mucho este collar por lo mismo que dices y también es algo que me tenía que demostrar, como lo he venido diciendo, a veces entra mucho ruido en la cabeza y no te escuchas a ti misma y pues demostrándome que sí puedo y que siempre voy a poder hacerlo mejor y mejor y mejor. Felicidades, Bárbara, puedes venir por tu collar de inmunidad individual. Una vez más, Bárbara, collar de inmunidad individual. Felicidades, puedes estar tranquila al menos por las siguientes horas y los siguientes días en Survivor México. Y hablando de especialistas en collares de inmunidad individual, Julio, lo vuelves a ganar y además de manera consecutiva. ¿Cómo te sientes, Julio? Ay, Barrio, ¿qué te puedo decir? Creo que estoy ahora sí que muy contento y ahora no estoy triste porque lo que voy a mencionar al siguiente siempre me pone melancólico, pero hoy estoy muy feliz porque este logro se lo voy a poder dedicar a mi hija porque, no sé, en dos o tres días más es su cumpleaños, cumple su primer añito y bueno, ahí va para ella y un día antes cumple años mi mamá y pues también a mi madre hermosa se lo dedico. ¡Con dedicatoria! ¡Bravo! Pero más allá de la celebración y la dedicatoria, Julio, es la sensación de tener siempre esa tranquilidad y esa paz al interior de la tribu jaguar. Nadie sabe qué es lo que puede pasar cuando hay una prueba por el tótem de inmunidad grupal y si deben ir a consejo y votar, tú puedes estar tranquilo. Sí, pues por eso últimamente le he echado más ganas a la inmunidad individual, obviamente, porque cada vez pues hay menos margen de error de que alguno de mis compañeros me nomine. Por esta semana pues estoy tranquilo, pero la siguiente voy a tener que hacer el mismo esfuerzo para ganarme otra vez el collar y si no, pues ya veremos, trataré de hacerlo bien tanto en los Juegos y en el campamento para que no llegue a pasar eso. ¡Felicidades, Julio! Gracias, gracias, Barrio. Momento de que vengas entonces por este collar de inmunidad individual, Julio. Podrás estar tranquilo y sin ningún problema en las siguientes horas y los próximos días. ¡Bravo! Por cierto, ustedes saben que siempre me gusta reconocer los máximos esfuerzos, los esfuerzos supremos y te reconozco hoy, Sargento, pasaste dos momentos críticos y lograste reponerte de manera increíble. ¡Felicidades, Sargento, también por tu esfuerzo! Lo hiciste muy bien. ¡Bien! 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 Más adelante les recuerdo la primera prueba. En disputa, el tótem de inmunidad grupal. Saben muy bien lo que se juega y saben muy bien lo que significa y el valor que tiene ese tótem. Nos vemos un poco más tarde. Vayan a sus refugios. Felicidades, Bárbara. Felicidades, Julio. Y ya lo saben. Descansen. Sí puede. ¡El Mesías! ¡Gracias! ¡Gracias!